¡Suscríbete al canal! Me propuse a no perder tiempo Solamente tengo ganas de ver a tu cuerpo No puede ser que tengas esa magia que hace enloquecer A cualquier hombre solo déjame tener El placer de tenerte hasta el amanecer Los dos enloquecer y llevarte a un lugar Donde podamos con los cuerpos inventar No sientas nervios, solo déjate llevar Solo quédate tranquila Donde podamos con los cuerpos inventar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!